bajará la temperatura aquí en el estado de Sonora, amigos del auditorio. La sierra del estado va a resentir el clima gélido, pues alcanzará valores por debajo de los menos 5 grados centígrados. El ingreso del frente frío número 36 a Sonora va a generar descensos en las temperaturas, lluvias también, incluso nevadas, principalmente en el norte del estado, informó Gilberto Lagarda Lagarda. El meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua en el estado señaló que este frente frío ingresará por la zona norte y oriente de nuestra entidad, donde se tendrán lluvias ligeras a moderadas y también nevadas. Estos valores bajaron de manera importante para esta semana. Veremos valores por debajo de los menos 5 grados en buena parte de la sierra de Sonora y también para las partes del centro y sur también podría haber valores de temperaturas mínimas de alrededor de los 5 grados centígrados, o sea, por acá, por nuestra localidad, 5 grados centígrados, amigos del auditorio. Las máximas andarán alrededor de los 30 en las partes más cálidas, que son el centro y sur de nuestra entidad. Ahora bien, súmele, amigo del auditorio, que durante el mediodía vamos a estar a 30 grados a gusto, la temperatura ideal para el sonorense. No le voy a decir que para los del centro del país, porque se me vuelven locos con estas temperaturas con 30 grados, pero para nosotros sí. Para nosotros es sumamente agradable tener los 30 después de los 45 que nos azotan, nos golpean en julio, en agosto, que incluso lo hacen sentirse hasta mareado a uno, pero ya tener 30 es una chulada. El caso, amigos del auditorio, es que durante el mediodía va a estar a 30 grados, pero en las primeras horas del día o los anocheceres estarán a 5 grados centígrados. Haga la resta del 30 para el 5, 25 grados de diferencia. El organismo, como usted ya bien lo sabe y clínicamente hablando, pues no está diseñado como para aguantar esos cambios bruscos de temperatura. Por eso yo le insisto en andar siempre bien abrigado. De pronto yo veo gente en manga corta. Yo no sé qué pretende esa gente, amigos del auditorio. Oye, que quieren enseñar su cuerpazo. Sí, pero que se esperen a verano para que se vayan a la playa y lo enseñen, ¿no? Pero hay gente, muchísimos, niños, adolescentes, adultos y hasta mayores. Adultos mayores también, con manga corta. Yo no sé a qué se atienen, yo no sé qué le están buscando. Es que hacía calor cuando salí. No, no, pues sí, pero hay que andar bien abrigado, ¿no? Usted sabe que aquí ahorita la temperatura, el clima está muy loco. Y ya lo dice el mes de febrero, febrero loco, ¿no? Y lo dicen específicamente por el tema de la temperatura. El caso es que el pasado lunes las temperaturas mínimas registradas en Sonora fueron en Santa Cruz con menos seis grados centígrados. Igual que Cabullona en la misma temperatura, además de Guaprita con menos cuatro y Bacuachi con menos tres. Por su parte, también, amigos del auditorio, la unidad estatal de protección civil está haciendo un llamado a proteger en especial a los adultos mayores y sobre todo a los menores de edad, debido al descenso en la temperatura, por lo que recomiendan abrigarse con una ropita, pues sí, bastante adecuada. Es lo que le digo, pues hay que salir siempre con la chamarra, pero no seas loco, no hace frío ahorita, sí, pero en media hora más va a ser frío. Ese es el problema de la temperatura por acá en nuestra localidad, amigos del auditorio, que mientras los mediodías estamos en 30 grados y usted anda con la camisa, camiseta, manga corta, camisa que se remanga ahí las mangas, pero pues al rato le llegan esos airecitos frescos y aguas. Imagínense.